Prepárate, prepárate, agudiza tu sentido, para ser parte Prepárate, prepárate Agudiza tu sentido, para ser parte de una gran experiencia musical, llena de energía, con grandes emociones Existen muchos grupos, y pocos son los afortunados y elegidos Ha surgido una nueva propuesta, en el mundo de la música Dispuestos a hacer vibrar este escenario 2012, ha sido testigo del surgimiento de los elementos que por su talento y dedicación Han conquistado el gusto de la gente, y de su público Muchos anhelan este uno, pero ellos fueron los elegidos, y se presentan con su público Vienen a cautivar, a los más exigentes de la música En la batería, Jesús Velasco En la guitarra y voz, Santiago Mujica ¿Para qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches Primero teclado, Lido Morales Acompañamiento Arnulfo González Estas buenas noches, se la pasen de lo mejor, en esta noche Fundador y bajo eléctrico Sixto López Hola, 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 buenas noches, gracias Vamos a divertir esta noche Sus amigos muy prestigiados Confuencias Estas buenas noches, gracias Me están tocando el sueño Quiero llegar a los extremos y perderme en la vida De la que ríe a su modo, yo me río Me gusta cantar el sueño de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, pero en el caso de mi alma Nadie quiere hacer un santo, pero en el caso de mi alma Cada quien vive en la vida, cada quien vive en la vida Dicen que la vida es corta, pero en el caso de mi alma Me gusta cantar el sueño de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, pero en el caso de mi alma Nadie quiere hacer un santo, pero en el caso de mi alma Cada quien vive en la vida, cada quien vive en la vida Dicen que la vida es corta, pero en el caso de mi alma Dicen que la vida es corta, pero en el caso de mi alma Ahora pues si dice bonito y sonale compá Resuelve Bueno Esa bonita parte de las nueve rojas bailadoras Saluditos cordiales Y estamos calificados puro y gana Ánimo, frío Quítate el frío Esa es la compá Y así va la bonita la gente de La gente de Guerrero Saluditos cordiales de San Quintina Vera Cárdenas Teatro Baile Graciano Sánchez Coronia Sustamén por aquí presentes Y la gente en el Rosario San California Esa es la compá Esa es la compá Esa es la compá Esa es la compá ¡Gracias! 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 ¿Está bien desde el Pazito? ¿怎麼 vamos a ver si va? La bendición de Leodoro Moquita por ahí presente. ¡Arribles compañeros, qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Arribles compañeros, qué bonito! ¡Arribles compañeros, qué bonito! ¡Arribles compañeros, qué bonito! ¡Arribles compañeros, qué bonito! Y que se repita como dice Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente aplica de emoción Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente aplica de emoción 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 Solo que a mí se asortan Que todo la gente aplica de emoción ¡Gracias! ¡Que suene bonito, compa! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Ya lo sé, ya se lo ya! ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que detiene respecto Con nuestro, todo, todo ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides tu amor Y me enunque tu nada Tú quisiste mi amor Pero yo te voy Y hoy me pides que vuelva ¿Para qué? Que mi hija murió De olvidar a quién soy No te quiero De olvidar a quién soy De olvidar a quién No te quiero Y怎么样 De olvidar a quién No te quiero De olvidar a quién Hoy me pides mi amor, yo no siento nada No quisiste mi amor, pero yo te lo daba Hoy me pides mi amor, yo no sé para qué Que no hiciste mi amor, que por ti no lo siento Que no hiciste mi amor, que por ti no lo siento Que no te ayude a encontrar el amor otra vez Saludinos para toda la gente bonita que nos está mirando en vivo Nos estamos mintiendo, somos juntos besoñados Vamos a seguir contactando con algo más A ver pues si dices bonito y sonale compá Voy a apagar el tiempo, el tiempo traicioné a Arullán y muy dice Hoy nomás Muy rico Máñale 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 ¡Gracias! 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 Señoras! Palabra! Oye ¡Eh! 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 ¡Y bájale, compa! ¡Ya te pegas como zumo! ¡Y échale, primo! ¡Échale, compa! ¡A mí también nos trae ahí presente bailando! ¡Y échale, mamilo! ¡Dum! ¡Y saludo a los poderes de toda la gente bonita de Guadalajara, de Guerrero, de Chacán y Sinaloa, oiga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí también nos trae ahí presente bailando! ¡Echale, compa! ¡Y échale, compa! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a empezar por aquí, desde aquí vamos a empezar, a ver, maravitos, a ver, A ver, vámonos, a ver, papá. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos con unos dos, tres temas más Y los dejamos en Guatimán Nos vemos en Cócar de Reinas Directamente desde Cocoa de Leo Oaxaca Eso Esta es una bonita rancherita Y se llama La Chaparrita Para todas aquellas que están bien altotas Altotas aunque me peguen No, no es cierto Arre pues compa y dice bonito y dice Cuéntale compa No me agrabe Échale compa Lido Si me gusta ya me confundo no oiga Dispártela compa no lo que me canto Y en mi mano izquierda Toma tu pato Y en mi otra mano La copa de vino Y poquito a poco Dímete contigo Dímete contigo Por cuando puedo pedir No, 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 no Y en mi cara Y poquito a poco Si no está presente Todos tus recuerdos me los he bebido Y me bebí tus recuerdos para que jamás puedas olvidarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy en mi nombre quiero recordarme Que tu dolor y sentimiento todo Somos tres tejeros por una Y me estás oyendo ingrata Mi mano izquierda, tu beso me cato Y a mi otra mano, una copa de vino Y llego contigo, si no estoy presente Y llego contigo, si no estoy presente Y me sigo fotos de mi otra mano, una copa de vino Y llego contigo, si no estoy presente Y me sigo fotos de mi otra mano, una copa de vino Y me bebí tus recuerdos para que jamás puedas olvidarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy en mi nombre quiero recordarme Y me bebí tus recuerdos para que jamás puedas olvidarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy en mi nombre quiero recordarme ¡Cóltame la canción! ¡Sí! Claro que sí, vamos a cantar esta noche Vamos a mandar esta canción Es el lado donde nos conocemos con el grano Dale pues, y suena a Vincés ¡Cóltame la canción! 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 ¡Con dolor y sentimiento! ¡Cóltame la canción! ¿Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, porque estoy adorando Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un gran venido Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldito y me gano Que hoy tú vives feliz, y a mí que me lleve el diablo ¡Cantinas, muchas cantinas! ¡Un recorro de arriba o abajo! ¡Estoy hasta el mero fondo! ¡No me voy a caer más! que un día te fuiste de mí y hoy vuelves de nuevo te amo si te perdono pa' qué si te maldigo que gano mejor tú vives feliz y a mí se me lleve el diablo y no ando con los dedos, gracias